En cada rincón del Táchira, difundiendo la voz de Dios. Natividad Estelar Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad 101.7, la mejor emisora católica cristiana del Táchira. Gozosos, contentos, alegres por estar nuevamente reunidos con ustedes, que ustedes estén con nosotros y todos juntos estemos con el Señor. Gozosos, gozosos porque sabemos que la promesa del Señor se cumple, que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí Él está. El Señor Jesucristo está aquí presente y está de una manera presente en nuestra capilla y en todas las capillas y en todos los templos y en cualquier santuario donde está Jesús consagrado, Jesús hecho presencia real en el Santísimo Sacramento del altar. Por eso decimos, en el marco de la celebración de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento decimos, bendito y alabado Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia, y en la zona norte, 95.7, le damos la bienvenida a este tu programa, Tengo algo que decirte. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, dándole gracias al Señor por ustedes, querida audiencia, que están atentos a la mejor programación que ofrece esta tu emisora, 24 horas al día, anunciando la Palabra de Dios, celebrando la Eucaristía, tomados de la mano con María, rezando el Rosario, y en los diferentes momentos, en los diferentes programas, compartiendo con ustedes, porque no estamos solos, Radio Natividad nos acompaña, y el Espíritu de Dios está a nuestro lado. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción, y continuamos, y nos vamos preparando a ver qué quiere decir el Señor hoy en este día. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Cuando son las 4 y 10 de la tarde, nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia, que están atentos a la mejor programación que ofrece esta tu emisora. Estamos unidos a la Iglesia Católica, a la Iglesia Universal, que desde donde sale el sol hasta su ocaso, en este momento, en este preciso momento, está unida en oración para alabar, para bendecir, para adorar y glorificar al Señor. Y nosotros nos unimos y le decimos al Señor, Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Amén. Gozosos porque estamos unidos con el pueblo de Dios en todo el mundo, unidos a la Iglesia triunfante, que goza de la presencia del Dios vivo y verdadero, y unidos a la Iglesia purgante, por la que decimos, dale, Señor, el descanso eterno. Brilla para ellos, para los que están en el purgatorio, la luz eterna. Como Magisterio de la Iglesia, venimos compartiendo una bella encíclica de nuestro querido San Juan Pablo II. Magisterio de la Iglesia que nos indica y nos conduce y nos guía la Iglesia como madre y maestra. Y preste mucha atención, querida audiencia, porque en estos momentos trascendentes de la historia que estamos viviendo, siglo XXI, bastante incertidumbre, a veces se tambalean las instituciones, y el Espíritu de Dios siempre acompaña a su Iglesia, que como esposa de Cristo, que como pueblo de Dios, Él la guarda, Él la cuida, Él la prepara. Y nuestro querido San Juan Pablo II quiso en esta encíclica darnos algunas orientaciones y invitarnos a estar atento a las circunstancias que en el futuro se pudiesen ir desenvolviendo. Y hoy las estamos viviendo nosotros en el año 24 del siglo XXI. Hoy vamos a compartir de la encíclica Esplendor de la Verdad o Veritatis Esplendor, el numeral 12. Dice, Solo Dios puede responder a la pregunta sobre el bien, porque Él es el bien. Pero Dios ya respondió a esta pregunta. Lo hizo creando al hombre y ordenándolo a su fin con sabiduría y amor, mediante la ley inscrita en su corazón. Ve yo esta partecita dice, Mediante la ley inscrita en su corazón. Y nos pone como referencia la cita de Romanos 2.15. Continúa el Papa diciéndonos, La ley natural. Esta no es más que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios dio esta luz y esta ley en la creación. Después lo hizo en la historia de Israel, particularmente con los diez mandamientos, o sea, en el Sinaí, mediante las diez palabras. Él fundó el pueblo de la alianza y lo llamó a ser su propiedad personal entre todos los pueblos. Una nación santa, como nos dirá Éxodo 19.5 al 6. Una nación santa que hiciera resplandecer su santidad entre todas las naciones. La entrega del decálogo es promesa y signo de la nueva alianza cuando la ley será escrita nuevamente y de modo definitivo en el corazón del hombre para sustituir la ley del pecado que había desfigurado aquel corazón, nos dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 1. Entonces será dado un corazón nuevo porque en él habitará un espíritu nuevo, el Espíritu de Dios, promesa que se encuentra en Ezequiel 36.24. Continuamos con el numeral 12 y dice Por esto y tras precisar que uno solo es bueno, Jesús responde al joven Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. De este modo, se enuncia una estrecha relación entre la vida eterna y la obediencia a los mandamientos de Dios. Los mandamientos indican al hombre el camino de vida eterna y a ella conducen. Por boca del mismo Jesús, nuevo Moisés, los mandamientos del decálogo son nuevamente dados a los hombres. El mismo los confirma definitivamente y nos los propone como camino y condición de salvación. Y presten mucha atención, especial está apartado, dice El mismo Jesús los confirma definitivamente y nos los propone como camino y condición de salvación. El mandamiento se vincula con una promesa en la antigua alianza. El objeto de la promesa era la posesión de la tierra en la que el pueblo gozaría de una existencia libre y según justicia. En la nueva alianza, el objeto de la promesa es el reino de los cielos, tal como lo afirma Jesús al comienzo del sermón de la montaña, discurso que contiene la formulación más amplia y completa de la nueva ley. En clara conexión con el decálogo entregado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, a esta misma realidad del reino se refiere a la experiencia de vida eterna, que es participación en la vida misma de Dios, aquella que se realiza en toda su perfección solo después de la muerte. Pero desde la fe se convierte ya desde ahora en luz de verdad, fuente de sentido para la vida, para la vida que comienza, participación en la plenitud del conocimiento de Cristo y su seguimiento. En efecto, Jesús dice a sus discípulos después del encuentro con el joven rico, todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre e hijos, hacienda por mi nombre, recibirá ciento por uno, y heredará, heredará la vida eterna. Esto lo conseguimos en Mateo 19, 29. Le damos gracias al Señor porque con esta encíclica como magisterio de la iglesia nos orienta, nos conduce, nos guía para que estemos atentos a los acontecimientos que se van sucediendo y que se irán sucediendo. Y el Espíritu de Dios nos invita a estar muy atentos y estamos claros y estamos conscientes de que necesitamos aquietar lo profundo del corazón ante tanto ruido, ruido externo y ruido interno. Solo el Espíritu puede aquietar lo profundo del corazón. Nos vamos disponiendo para que el Espíritu de Dios vaya aquietando nuestro corazón y así poder escuchar al Señor que quiere hablar el corazón. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Solo el Espíritu de Dios nos puede conducir, nos puede guiar, solo el Espíritu de Dios nos puede conceder la gracia de ante tanto ruido. A veces más ruido interno que externo puede aquietar lo profundo del corazón para que podamos escuchar al Señor, estar atentos a lo que Él nos quiere decir hoy, como nos invita en dos de los salmos. Ojalá y escuchéis hoy su voz, ojalá y escuchemos hoy su voz. sabiendo que es el Espíritu de Dios quien aquieta nuestro corazón, le invito querida audiencia, Sarita, Angie, les invito a que de manera personal le digamos al Espíritu de Dios, ven Espíritu divino, ven amor del Padre y del Hijo y en primera persona inspirame lo que he de pensar, renuéveme en lo profundo de mi mente para que pueda distinguir tu voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Inspírame lo que he de hacer y de evitar, lo que he de decir y cómo debo decirlo, lo que he de oír y lo que he de ver, lo que he de leer y lo que he de escribir para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre. Amén. Vamos a unir el programa anterior, la edición anterior de nuestro programa para recordar, recordar de lo que el Señor nos venía diciendo. Teníamos tres programas aproximadamente que por circunstancias no habíamos podido estar y vamos a unir hoy esta edición con el capítulo veintidós Lucas capítulo veintidós versículos del uno al seis y preste mucha atención querida audiencia, dice se acercaba la fiesta de los ácimos llamada Pascua los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacer desaparecer a Jesús pero temían al pueblo entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote que era uno de los doce y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia de manera de cómo habría de entregarlo ellos se alegraron y quedaron con él de darle dinero él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús compartíamos en la edición del anterior programa que se confabularon los fariseos y los herodianos terminábamos así el la edición anterior del programa dice en el versículo seis de Marcos tres en el contexto de Lucas que estamos compartiendo el capítulo seis de Lucas dice el versículo seis de Marcos capítulo tres en cuanto salieron los fariseos se confabularon con los herodianos contra Jesús para ver cómo eliminarlo es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Jesús de manera abierta es sentenciado a muerte han buscado la manera de cómo eliminarlo y compartíamos en ediciones anteriores que no sólo es la primera vez sabemos muy bien que cuando bebecito cuando Jesús nació buscaron eliminarlo como eliminaron tantos niños buscaron eliminar a Jesús recordábamos que en el capítulo cuando Jesús regresa y que era como el evangelio de ayer visto desde Marcos con el enfoque sinóptico de Lucas cuando se presentó en la sinagoga y Jesús dijo esta palabra que acabas de escuchar que acaban de escuchar hoy se ha cumplido la gente quedó admirada pero después empezaron a preguntar pero quién es este acaso no es el hijo del carpintero y Jesús les habló y ellos buscaron la manera de cómo despiñarlo pero como no era la hora todavía Jesús salió y pasó por medio de ellos esta vez está Jesús se pudiera decir por primera vez sentenciado a muerte y se está se están uniendo los herodianos con los fariseos con los maestros de la ley están buscando la manera están buscándole una caída y de ahora en adelante iremos reflexionando y meditando en el evangelio de San Lucas la manera como irán irán buscando una caída para acabar con Jesús ya ya lo veíamos cuando Simeón bendice a la Virgen María y le dice que éste estará puesto como signo de contradicción será para caída de muchos pero será para levantar a otros muchos Jesús y su palabra su palabra que es la presencia del reino de Dios en medio de nosotros siempre conseguirá oposición vamos a continuar con el capítulo 6 de San Lucas y y bellamente el Señor tiene para hoy regalarnos su mensaje su palabra dice en el versículo extraordinario especial la palabra de Dios nos dice sucedió sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración en presencia de Dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de entre ellos a los que llamó también apóstoles a Simón a quien llamó Pedro y a su hermano Andrés a Santiago y a Juan a Felipe y a Bartolomé a Mateo Tomás a Santiago y Alfeo y Simón llamado Celotes a Judas de Santiago y a Judas Iscariote que llegó a ser un traidor es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús texto extraordinario y que iremos desarrollando en el resto del programa en esta edición que el Señor hoy nos regala vamos disponiéndonos para estar atento a lo que el Señor nos ha de grabar en lo profundo del corazón y vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y atentos querida audiencia atentos a lo que el Señor hoy nos quiere decir nos quiere enseñar nos quiere instruir tengo que decirte escúchanos y míranos por www.radionatividattv.com sabemos que no estamos solos sabemos que el Señor está a nuestro lado y como solemos hacerlo en este programa este programa que lleva como nombre tengo algo que decirte porque no es Ángel Varela no es Ignacio Varela el que tiene algo que decir es el Señor que con su palabra poderosa siempre y a cada momento tiene un mensaje una palabra especial por eso atentos nos conseguimos con la mirada de Jesús Jesús nos mira tiernamente nos mira se sonríe pronuncia nuestro nombre de manera personal porque él es un Dios personal y nos dice tengo algo que decirte nosotros atentos le decimos habla Señor que tu siervo escucha habla Señor que tu sierva escucha di maestro extraordinario texto que venimos compartiendo y quisiéramos enfatizar en el versículo 12 del capítulo 6 del evangelio de San Lucas ¿de dónde venimos? venimos de haber dado inicio a esta gran aventura una aventura extraordinaria con el evangelio de San Lucas esta escuela la escuela del Chema la escuela de la Escucha ¿dónde estamos? estamos compartiendo el capítulo 6 del evangelio de San Lucas y como hemos compartido Jesús está siendo sentenciado a muerte se están reuniendo los que tienen poder religioso y poder político y poder económico para eliminarlo ¿y hacia dónde vamos? la intención es que guiados por el Espíritu de Dios queremos conocer un poquito mejor un poquito más en profundidad el rostro bello el rostro amoroso de Jesús vamos a compartir enfatizando en el capítulo 6 de San Lucas en el versículo 12 importante releerlo y releerlo para que quede en nuestra memoria y así el Espíritu de Dios lo pueda conducir al corazón dice el versículo 12 Sara capítulo ¿qué? 6 de San Lucas versículo ¿qué? querida audiencia versículo 12 del capítulo 6 de San Lucas y atentos querida audiencia dice y que quede grabado en lo profundo del corazón porque es un gesto de Jesús extraordinario y que Lucas lo quiso enfatizar es un gesto inspirador un gesto maravilloso un gesto extraordinario dice sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración ante Dios imaginémonos la situación psicológica que está padeciendo y que está viviendo Jesús ha sido sentenciado a muerte se están se han reunido herodianos fariseos buscando la manera están tramando cómo eliminarlo y qué haríamos nosotros en nuestro caso yo le compartí a alguien entre estos días supongamos que a usted lo llaman por teléfono y le dicen fulano y pon tu nombre querida audiencia a cada uno de ustedes Sara Angie la llaman por teléfono los llaman por teléfono y le dicen sabemos dónde trabajas sabemos cuánto ganas sabemos dónde estudian tus hijos sabemos tus cuentas conocemos cuándo sales cuándo entras te tenemos vigilado y de ahora en adelante te exigimos que nos des cierta cantidad de dinero bien conocido aquí en nuestro territorio y en muchas partes del mundo de manera cercana a nuestro estado Táchira y si y si no lo haces te podemos quitar la vida la vida de uno de tus hijos cómo yo le preguntaba a la persona cómo te sentirías me decía depende yo le dije no no depende es una realidad a ti te llaman y te argumentan y te dicen te tenemos vigilado sabemos todos tus pasos y si no nos haces lo que te pedimos te podemos eliminar cuando yo tomo conciencia de esto cómo me sentiría querida audiencia cómo cómo te sentiría Sara emocionalmente cómo me sentiría y qué haré qué haré o qué hacen muchas personas y qué hizo Jesús Jesús es el maestro es el camino la verdad y la vida qué haríamos nosotros yo le preguntaba a la persona y qué harías tú algunos y presten mucha atención querida audiencia se van para donde un brujo contratan más guardaespaldas se van a a qué sé yo a hacer tantas muchas cosas que pueden hacer o viven temerosos o se van al psicólogo que les mande una pastilla para controlar los nervios o qué sé yo tantas posibilidades pero atentos querida audiencia porque vamos a ver lo que hizo el maestro Jesús estuvieron atentos Sara qué hizo Jesús se echó a morir qué hizo Jesús y presten mucha atención tan bello esto dice el versículo 12 del evangelio de San Lucas capítulo 6 está Jesús sentenciado a muerte lo están espiando están buscando nada más la menor oportunidad el pequeño resbalón para eliminarlo dice el versículo 12 sucedió que por aquellos días tan bello esto y presten mucha atención se fue al monte a qué se fue al monte a orar y y estuvo orando qué cinco minuticos diez minuticos veinte minuticos una hora tan bello dice que se pasó la noche en oración extraordinario ya ante quién estuvo orando él solo como un monólogo desahogando su pena dice que estuvo ante su padre orando a su padre bello bello y extraordinario es tan bello esto que San Lucas nos dice desde el versículo desde el capítulo 3 que ya hemos compartido que hemos meditado que hemos reflexionado nos dice en el capítulo 3 en el capítulo 4 y en el capítulo 5 y nuevamente en el capítulo 6 o sea en estos 4 capítulos es tan extraordinario este gesto de Jesús notó Lucas recogiendo y compilando el evangelio notó que en el capítulo lo vuelvo y reitero que la audiencia y preste mucha atención este gesto tan importante de Jesús que nos enseña que es tan importante en el capítulo 3 nos dice versículo 21 sucedió eso que cuando cuando todo el pueblo estaba bautizando también Jesús se puso en oración eso lo dice el capítulo 3 el capítulo 4 dice a las 16 días salió y se fue a un lugar solitario a qué día Jesús a desahogar sus penas vamos a irnos disponiendo deleitándonos con una alabanza hecha canción y continuaremos en el próximo segmento viendo esta faceta de Jesús este gesto extraordinario de Jesús atentos querida audiencia y continuamos en el próximo segmento habla señor que tu siervo escucha seguimos con tengo algo que decirte qué bella la palabra de Dios que como decimos esta faceta extraordinaria de Jesús San Lucas nos la hace notar en el capítulo 3 en el capítulo 4 en el capítulo 5 y en el capítulo 6 y compartíamos en el segmento anterior que dice en el versículo 42 del capítulo 4 dice al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario y San Lucas como que deja en suspenso esta parte pero en el mismo capítulo continuando en el capítulo 5 en el versículo 16 le da el acento que debe tener y dice capítulo 5 San Lucas versículo 16 pero él se retiraba a lugares solitarios donde oraba y en este capítulo 6 como venimos compartiendo ya Jesús teniendo esta experiencia como él conoce y lee los pensamientos de cada uno de nosotros y ha leído los pensamientos de los fariseos y los maestros de la ley sabe que ya se están confabulando con él para eliminarlo o sea que ya tiene sentencia de muerte y que hace Jesús lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros ir al Padre orar ponernos en la presencia del Señor para tener dirección pero nos puede ocurrir que nosotros nos llenamos de nervios nos angustiamos nos preocupamos y podemos tomar decisiones equivocadas y podemos recurrir a otros lugares menos a donde está la solución que es en la presencia del Padre que nos ama con amor eterno porque tanto nos ha amado que ha entregado a su Hijo y su Hijo es la guía la dirección el camino la verdad la vida ve yo como Jesús nos muestra y como venimos meditando en el versículo 12 del capítulo 6 de San Lucas se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración Bello dice que cuando se hizo de día uy esta parte día y noche San Lucas las combina con un propósito extraordinario si nosotros tenemos esta carga emocional que tuvo que pudo haber experimentado Jesús ante la sentencia de muerte como hacíamos la comparación si a nosotros nos sentencian a muerte o nos acosan aquí o nos piden vacuna o nos acosan nos sentiríamos de verdad en una noche la veríamos como se dice popularmente por ahí la veríamos negras pero ante la noche Jesús pasa como debemos hacerlo nosotros todo ese momento en oración en la presencia del Padre guiados por el Espíritu fortalecidos y guiados por Jesús que nos precedió que nos muestra que es lo que debemos hacer tan bello cuando nos ponemos en la presencia de Dios sin mucho nerviosismo podemos atentos descubrir hacia donde nos conduce al Señor o que quiere que hagamos porque Él tiene un propósito porque no lo sentenciaron a muerte y ahora que hago yo no hay un propósito hay el propósito de que en su entrega en su muerte nos va a redimir nos va a salvar va a derramar su sangre por nosotros por el pueblo de Israel y por todo el mundo entero Jesús está claro y ha descubierto y está muy atento a la dirección del Padre porque ha pasado toda la noche en su presencia y que ha decidido Jesús cuando preparaba esta enseñanza yo me gozaba extraordinariamente en esta experiencia Jesús confrontando su realidad que tiene que morir Él sabe que Él no puede llegar a todos los lugares pero tiene que perpetuar su misión y como lo hace tan bello tan bello dice que cuando amaneció querida audiencia y preste mucha atención Sara ¿qué hizo Jesús cuando amaneció? ¿estuvieron atentas al texto de Lucas 6 del 12 al 16? Jesús claro superando cualquier temor superando cualquier situación emocional fuerte ¿qué hizo? clarificó ante la presencia del Padre la misión Jesús Jesús no podía quedarse como Él lo dijo conviene que yo me vaya porque si yo no me voy no puedo llegar a todos en cambio el Espíritu de Dios si alcanzaría como anunció cuando resucitó vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio hagan llegar mi presencia a todos los lugares y hoy estamos aquí anunciando la palabra de Dios y la iglesia como madre maestra anuncia la palabra de Dios gracias a que Jesús tomó esa decisión en esa noche de oración y que fue lo que hizo continuemos leyendo dice cuando se hizo de día llamó a sus discípulos eligió a doce entre sus discípulos y esos doce se han perpetuado hasta el día de hoy hasta hasta que el Señor venga en su segunda venida para a través de la iglesia a través de sus elegidos sus discípulos sus apóstoles sean enviados a anunciar de que Dios vive de que Dios nos ha redimido de que Dios nos ama de que Dios está a nuestro lado que no importa la noche no importa las circunstancias no importa la enfermedad no importa la situación económica no importa lo que amenace mi vida Él está a nuestro lado Él nos apoya Él nos guía Él nos conduce pero hay que estar atentos orando como lo hizo Jesús para saber qué decisiones tomar qué esperar Jesús tan bellamente dice eligió a doce de sus discípulos a los que llamó apóstoles bellamente en oración Él toma la decisión que debería debía tomar y así nosotros atentos a Jesús debemos orar orar para descubrir la dirección cuál es el proyecto de Dios para mi vida cuál es el proyecto de Dios para mi familia cuál es el proyecto de Dios para mi sector para mi parroquia para mi capilla para mi rectoría donde yo me desenvuelvo como discípulo y esto se logra en oración cada uno de nosotros querido Dios puede tener una situación difícil una situación emocional fuerte pero haciendo lo que hizo Jesús podemos estar claros en lo que debemos hacer y que dará gloria a Dios y que será el proyecto de Dios para mi vida y para la vida de los de mi entorno bello bello saber que tenemos este ejemplo este ejemplo en Jesús vamos a continuar con el con el versículo 14 dice cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos a los que llamó también apóstoles apóstoles son los enviados y empieza a nombrarlos uno por uno dice a Simón a quien llamó Pedro a su hermano Andrés a Santiago y a Juan a Felipe y a Bartolomé a Mateo y Tomás a Santiago de Alfeo Simón llamado Celotes a Judas de Santiago y a Judas Iscariote que era un traidor tan bello el Señor nos llama cada uno de nosotros por nuestro nombre y desde el día de nuestro bautismo fue pronunciado inspirado primero por el Espíritu de Dios en nuestros padres y el día del bautismo fue pronunciado en nuestro nombre el Señor nos hizo desde ese día discípulos y misioneros para anunciarle para proclamarle y nosotros hoy querida audiencia tenemos que estar atentos y estar claros que el Señor nos ha llamado como sus discípulos para proclamarle para alentar a otros para caminar con Jesús para anunciar el reino de Dios para ser testigos de que su iglesia permanecerá que su iglesia que podrán los poderes del infierno atacar contraatacar pero no no la destruirán si nosotros debemos gozarnos pero estamos invitados como discípulos y misioneros a anunciar el reino de Dios nos vamos nos vamos preparando para ir despidiendo nuestro programa dándole gracias a Dios dándole gracias a Dios por todo el bien que hace en nuestras vidas vamos a decirle al Señor que nos muestre su rostro que tenga misericordia de nosotros que haga resplandecer sobre nosotros su rostro y nos conceda la paz si el Dios bueno permite en un próximo en una próxima edición estaremos con ustedes querida audiencia hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén si el Dios bueno permite estaremos nuevamente con ustedes compartiendo y continuando con el capítulo 6 del Evangelio de San Luca abrazos y bendiciones nos veremos en una próxima oportunidad ha llegado el momento de despedirnos de su programa tengo algo que decirte como Marta volveremos con nuestros quehaceres diarios pero antes como María nos hemos sentado a los pies del maestro para escucharle quehaceres